Hoy recibimos en likes a un compañero de profesión, un amigo que un buen día cambió los platos y los focos por la mochila y los aeropuertos. Un fuerte aplauso para Maxim Huerta. Pero qué bien sienta viajar, ¿eh, Maxim? Sí, engorda. Qué bien sienta. Bueno, mira, mi lugar en el mundo eres tú. Este es tu último libro, que es un diario de viaje, un diario de vida, un diario de desamores... Y un desahogo. Y lo necesitaba, y uno lo necesitaba. Pero me quito la joyería. Quítatelo, quítatelo. Sí, necesitaba ir a algo, publicar algo que hago muy a menudo, y es en los viajes siempre me llevo los posavasos, los tickets de metro, servilletas, anotaciones, y yo viajo con libretitas siempre, que voy apuntando, a veces una dirección, un estado de ánimo, un teléfono, un dibujito, todo eso, y hago muchas fotos. Y todo eso quería compartirlo. Y en ese gran viaje, porque es un gran viaje todo lo que te está pasando también, ¿en qué momento estás? ¿En qué etapa del viaje? Relajado y adelgazado. ¿Estás en destino? ¿Estás en destino? Estoy con la maleta hecha y los destinos preparados, por si acaso. En tránsito. En tránsito, me recuerda a ser una tía de cuenca. ¿Cómo te llamas tránsito? Pues sí, tránsito, estoy en tránsito. El tránsito es muy bueno para adelgazar. Atención, ¿eh? Pero es que yo en los viajes me he puesto... Atención, pero escucha, Maxime, ¿pero vas o vuelves? ¡Ay, qué buena esa! Subo. Intento subir siempre. ¿Tu lugar es en donde estás en ese momento? ¿Sabes lo que te digo? Es que siempre cuando voy a una ciudad, no sé si le pasa al resto, pero yo creo que me voy a quedar a vivir ahí. Y siempre miro hasta alquiler, se ven, y digo, ¿para qué? De tonto el coño. Pero voy mirándolo porque siempre creo que me voy a quedar en esa ciudad. Pero alguna no te gustará. También hay ciudades que te decepcionan. No te gustan. Berlín me divierto mucho, pero como ciudad no me gusta, por ejemplo. Pero te gusta París. Me tengo que ir, Javi. ¡Ah, Berlín, por favor! A mí Berlín me encanta, pero es verdad que... No, pero siempre siento que me voy a quedar en la ciudad cuando me gustan. Y es cuando estaban todo el rato turista o viajero, turista o viajero. Viajero es cuando sientes y dices, ¡jo, me quedaría aquí, eh! Más tiempo. Le damos pereza, Javier. Es que, vamos a ver... O sea, como que estamos elevando al viaje a otro nivel. Pero viajero es... Perdón. Fíjate, yo echo de menos los sitios a los que no he llegado todavía, hasta que llego. Y luego... Nada más llegar digo... Eso sí que es de muy viajero. Y a las mujeres que no te has tirado. No, pero es así. A todas. Es que yo a los viajeros, de verdad, os voy a decir, no, es que no os admiro, pero me caéis bien. Pero, pero escúchame, no, pero escúchame, es que vas a Vietnam, todo el mundo... Además, lo mismo, es que voy a Vietnam y todo el mundo te da todo lo que tiene. ¡Qué maravilloso ir a Vietnam! Y todo el mundo te da todo lo que tiene. Y digo, ¿y qué? Digo, cuando vayas a Suecia... Y los suecos te den todo lo que tienen, eso sí me vale, pero que un vietnamita te dé... Es así. Dame más. Mira, tú dices... Para que quiero té. Para que quiero una bolsita. Tú dices, mi lugar en el mundo eres tú, pero todos los viajeros tienen un lugar. Sí. Ese al que volverías mil veces. ¿Y ese lugar cuál es? Ese lugar es París, y de hecho la fotografía desde mi casa es una de las fotografías que tiene el libro, es desde la ventana. Y entonces es el lugar al que voy porque me siento bien. ¿Por qué? ¿Es más bonito que otras? No. Pero te sientes bien, igual que cuando pasas por algún bar y dices, en este entro y en este no. Pues París es un bar en el que me encuentro bien. ¿Tú empezaste a ir para contextualizar el libro, una tienda en París, o ya llevabas mucho tiempo viajando a París? No, ya llevaba mucho. Mucho. Era la ciudad de tus hijos. Sí, es la ciudad a la que voy, vengo, me va mal y repito, me escapo de fin de semana, insisto con la ciudad, porque ellos son muy desagradables. El parisino es muy estirado, pero digo, voy a conseguir que no lo sea. Eso es verdad, ¿eh? Es verdad que son... ¿Por qué le das tantas oportunidades, entonces? No, me la doy a mí. Déjalo que se vaya. Yo creo que me la doy a mí, a ver si algún día me quedo ya. Directamente. París es muy cara, muy cara, muy cara, pero Francia no. Es curioso. París es carísimo, pero Francia no. Y los parisinos son antipáticos, pero Francia no. Pero Francia no. Es verdad, eso es cierto. Es verdad que el resto de Francia le tiene mucha cierre a París. Incluso en las campañas de turismo no unen París a la campaña gigantesca de toda Francia. Porque les da como... Ya. No nos estás ayudando a entender por qué te gusta tanto. Pues porque es un estado de ánimo. Cuando vas a un sitio y te encuentras bien... Es una guerra amorosa. Es una guerra amorosa. Y entonces, ¿por qué? Porque yo me siento bien cuando estoy allí. Bueno, me siento también aquí en Madrid, claro. Bueno, está París, está Londres, está Berlín, está Nueva York, está Roma, Praga... Lisboa, Lisboa, ¿no? Lisboa, no. Porque digo así por si hago una segunda. Pero no he hecho nada bien. No, no, Oporto, porque entre Lisboa y Oporto prefiero Oporto. Me gusta la bajada a la Ribera y me gustan los bares que hay abajo ya pegados al río. Me gustan más que Lisboa. Y de todas las de Aquila, posiblemente la que más me gusta es Milos, que es un... y una isla pequeña de Grecia. Me gusta... Hay muchas definiciones sobre el viaje dentro del libro, algunas de autores muy famosos, muchas. Esta es la casa. Sí. ¿Esta es la ventana? Es la ventana. Es lo que ves desde ahí, mirad lo que ves. Hay que comprar el libro así que ves. No, venga, os lo enseño. Esto es lo que ves desde la ventana. Le sacro coeur. ¿Eh? Ni más ni menos. Me gusta esa definición que dice que viajar es como tener un idil, una aventura. Es que el verbo pronúncelo tú. Flirtear. Es que a mí no soy capaz. Flirtear con la vida. Sí. Cuando viajas y a ti que te gusta, es como flirtear, dices, mira, me quedaría, pero me tengo que ir. Eso es, me quedaría, pero me tengo que ir. Me encanta. Perdona, pero me tengo que ir. Me encantaría, pero me tengo que ir. Es como coquetear con la ciudad y algunas no hay manera de llegar a nada, pero en otras... ¿Cuántas aventuras has tenido en París, Maxine? Cuéntalas y luego le contamos a la vuelta de la publicidad. Está barato. ¿Cuántas? Bien. La Navidad ha llegado a cero y tenemos unos consejos para evitar pelearse en las comidas navideñas. Atentos. Si persisten las ganas de soltar algún comentario inapropiado, introdúcete súbitamente un polvorón en la boca y entonces di lo que quieras. Hoy en quito se ve ya un chico. ¿Qué no lo soporto? Por favor. Pues no puedo optar con onga. ¡Odio! ¡Qué tal! Pero si nadie le ayude la voz. ¡Y se sube el copio este! ¡Que con toda su pastura que no me pareció que le tengo un capó! Con la boca llena nadie te entenderá y podrás quedarte muy a gusto. Estas Navidades, cero discusiones, bien de polvorones. Y además, polvorones con nuestras caras. Mira. Bueno, yo tengo aquí una que os va a encantar. Mira. ¿Ahí? Ahí. Ahí. La deje de coronas para Javier y para Pepe. Bueno, seguimos hablando de viajes. Hay alguno más. Mañana seguimos, entregando polvorones. Seguimos hablando de viajes. De viajes a lo grande. Sí. Del viaje, del gran viaje. Decido hacer la maleta y marcharme. Y publico un tuit. Ha llegado la hora de navegar a un nuevo puerto. Después de 11 años, me despido del programa D.A.R. Bueno, todos aplaudimos la decisión, pero porque todo gran viaje merece ser aplaudido. O porque no queríais verme ya. No, no es verdad, no es verdad, porque te queremos y yo también queríamos verte en otros lugares, porque estabas estupendo y sabes que yo adoro a Ana Rosa, pero nos apetecía verte también en otros terrenos. La literatura, tus novelas, todo ese viaje literario, digamos que fueron los billetes de avión. Sí, porque yo al final estaba en el plató, sentado por un rincón ya, más pensando en lo que quería escribir y haciendo notas de lo que quería publicar que en el programa que iba a hacer. Y entonces yo creo que era injusto para el programa y para un montón de compañeros que son excelentes, bueno, algunos más que otros, pero... Pues yo creo que era el momento, no podía ser injusto con algo que no me atraía ya tanto. Yo creo que había ya un momento de parar y a veces hay que bajarse el tranvía antes de... Cuando ves que no, que ya no debes estar... Mira, esta te va a gustar, esta te va a gustar. ¿Esta es la maleta que más te ha costado hacer? Una maleta que me costó tres años, ¿eh? Ah, claro, claro. Porque hay que pensarlo. Tres años rumiando como una abeja para ver si me iba del programa o no, porque claro, el confort es un sueldo y cuando hay paro dices, a ver si luego no pasa nada, a ver si luego no viene nada y ese miedo como no le iba a tener también. Pero dije, va, toca ya. Pero Maxime, mucho atrás todavía pasar de informativos a otro tipo de programación fue otra maleta que hubo que meditar. Esa maleta hubo que hacerla en un fin de semana. Ah, un trole. Un trole. Esa fue decisión de ya, sí o no. Y entonces es de... Es mejor tomar decisiones rapidito. Sí, que muy meditadas. Como mucha carta muy larga, no, prefiero algo que haya tres platos. ¿Y esos viajes los hiciste como viajero o como turista? Caralla. Uno como turista y otro como viajero. Ay, sí. A lo mejor uno fue como turista y otro fue como viajero. Los viajeros... Dejar informativos fue complicado, ¿eh? Sí, es duro. Los viajeros son muy presumidos. Lo comentábamos Pepe y yo hace un rato. Y el día que ya nos llaman aventurero ya no te lo crees. Ese día ya, ¡buah! Te dicen, eres una aventurera. Lo mismo es, lo mismo es, por ejemplo, lo que decía Maxiín de París. Lo mismo es ir a París que te estén ahí esperándote en Orlí o como se llame el JF Churchill, o como se llame... JF de Gol. JF de Gol. JF de Gol, te están esperando allí, me sigo cansado, tal, yo, lo mismo puro, eso mola, pero llegan allí y qué autobús, pues yo soy pobre, ¿qué? El pobre centro. ¿Qué autobús me lleva al centro y tal y preguntando y tal? Por favor, los viajeros, qué ingreídos. Qué ingreídos, qué pesados, qué pesados. Oye, pues perderse en el aeropuerto también tiene su rollo, Claro es. Mira, Maxi, sí, sí, y llegar pronto también tiene su rollo, ¿eh? Perderse en el aeropuerto a Castellón es maravilloso. Para sentirte muy solo. Para sentirte muy solo. Sí. Maxi, tú eres un hombre muy valiente, ya lo has demostrado muchas veces, pero es que en las redes es mejor ser un poquito más cobarde, porque si no, te caen, es que te caen. O sea, publicas tweets como, no, con la muerte de Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puse? Hombre, pues recomiendas a los desmemoriados tuiteros, ¿no? Que lean a Reynaldo Arenas. Ah, sí, ah, bueno, claro. Antes de hacer determinados comentarios. A ver, tú es que estás citando a los haters, Maxi. Claro, pero mira, para 13 retweets, no sé, para que cuelgo, ¿no? Vaya mierda de tweet, esto no. Ni para eso, para que te metes en un jaleo. Pero luego te metes, pero luego te metes en el jaleo. Pero es que había un momento que había algunos hasta asociaciones gays de Izquierda Unida elogiando la figura de Fidel Castro. Digo, se os ha ido la cabeza, se os ha ido la cabeza, sí, se les ha ido la cabeza. Y puse un tweet para nada, para esta repercusión. Las redes, la red de la noche me lo funden. 13 ahí contigo a tope. 13 a muerte contigo, también. Los 13 retweets. Es que, ¿se están ahí aún 13 retweets? Vamos a pensar que son más, venga. gracias a esos 13 retweets. Lo capturamos hace unos días. ¿Las redes en general te han decepcionado? O 12, alguno lo habrá quitado ahora. Ahora esta noche se me ha quedado en 10. ¿Te han decepcionado las redes, Maxi? Sí, porque no puedes ser libre. Por ejemplo, ¿han ayudado la causa gay? cuando quedaba. ¿han ayudado la causa gay, creéis? Yo no sé, yo creo que no especialmente. A lo políticamente correcto. A lo políticamente correcto porque el buenismo se lleva mucho y quedar bien. Yo también tengo un perro. Ya, ya. Y a lo políticamente correcto sí que ha ayudado. Pero yo creo que con las redes, que está muy bien, a mí me gustaban las redes previas, cuando podías ser osado, bueno, aunque tú sigues siendo osado, osado García. Y tú, pero ahora te cortas porque hay gente que está aburrida, sentada, gorda en un sofá, esperando a ver qué dices para contestar. Pero no es mejor ignorar esa parte. Ah, yo ignoro, yo ignoro. Sí. Hay algunos que son expertos en retuitear el insulto que yo eso, para que eso es lanzar a las fieras. Eso no... No, pero Maxi tiene una teoría y es que las redes han hecho mucho daño al amor, como el WhatsApp, y también es verdad. ¡Gracias!